En este vídeo vamos a explicar a grandes rasgos las tres partes de la Tierra, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La Tierra consta de tres grandes partes, la geosfera, la parte sólida, la hidrosfera, la líquida y finalmente la atmósfera, la gaseosa. Empezamos con la primera, la geosfera, que es la parte sólida de la Tierra y consta de varias capas como podemos ver aquí a la derecha. Su composición es de minerales y rocas. La palabra geosfera significa en griego esfera de tierra y también puede darse el nombre colectivo de litosfera a la capa superficial de la Tierra que se caracteriza por su rigidez. La hidrosfera contiene agua en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. El agua está presente en la superficie de la Tierra, en su interior y en la atmósfera y en su estado líquido ocupa tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta. Es por eso por lo que a la Tierra se le llama el planeta azul. En griego significa esfera de agua e incluye mares y océanos, arroyos, ríos y torrentes, lagos y lagunas, aguas subterráneas, además de hielo y nieve. Precisamente el agua es uno de los elementos clave para la vida en nuestro planeta. La tercera, la geosfera, es la capa de gas que envuelve la Tierra. Su altura alcanza los 10.000 kilómetros y está compuesta por gases y vapor de agua principalmente. En griego significa esfera de vapor. Los gases son atraídos por la gravedad del planeta y se mantienen en él porque la gravedad es suficiente y no son barridos por el viento solar. La atmósfera presenta varias capas que son menos densas a medida que están más cerca del espacio exterior. Y al conjunto de la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera, además de todos los seres vivos que viven en ella, se le llama biosfera, que significa en griego envoltura viva. Se trata del ecosistema formado por el conjunto de todos los seres vivos que están presentes en las tres capas de la Tierra. En definitiva, es precisamente el lugar donde se desarrolla la vida. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.